La Fiscalía pide archivar la segunda causa contra Shakira por fraude fiscal. La cantante ya aceptó en noviembre pagar una multa de 7,8 millones para evitar un primer juicio con pena de cárcel. La Fiscalía de Barcelona recula en sus nuevas acusaciones contra Shakira y ahora pide archivar la segunda causa que había impulsado contra la artista por un supuesto fraude fiscal en el ejercicio de 2018 de 6,6 millones de euros. El Ministerio Público ha pedido al juzgado de Esplugas de Llobregat, Barcelona, que instruía este procedimiento el sobreseimiento de estas actuaciones. Aunque no se conoce la causa por la que la Fiscalía ha pedido dar carpetazo al caso, todo parece indicar que la artista, Isabel Mebarak Ripoll, habría alcanzado un nuevo acuerdo con la acusación pública para evitar sentarse en el banquillo de los acosados. La Fiscalía, en un comunicado, ha apoyado la petición de archivo de la causa plantada por la defensa de la cantante porque, asegura, ahora considera que no existen indicios suficientes respecto de la comisión de los delitos anteriormente referidos. No obstante, el Ministerio Público entiende que sí existe una obligación tributaria por razón del IRPF y del IPEG Impuesto de Patrimonio, del ejercicio 2018 que podrán hacer efectivas tanto la Agencia Tributaria como la Agencia Tributaria de Cataluña por la vía administrativa. O sea, se abre la puerta a que Hacienda reclame el pago de la millonaria cantidad a Shakira sin tener que llegar a juicio. Esta segunda causa que ahora está camino de archivarse se inició por una querella de la Fiscalía en la que se aseguraba que la cantante se había valido de un entramado societario para no pagar impuestos en España con la utilización de hasta 17 empresas interpuestas en Luxemburgo Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein. En concreto, la Fiscalía sostenía que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Cataluña, ATC, se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de patrimonio cedido a las comunidades autónomas. Esquivó la prisión. La cantante colombiana, residente en Barcelona, ya aceptó el pasado noviembre el pago de una multa de 7,8 millones, tras alcanzar sus abogados un pacto de conformidad con la Agencia Tributaria, la propia Fiscalía y la Generalitat para evitar el ingreso en prisión por la primera causa en la que estaba acusada de defraudar en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 un total de 14,5 millones de euros. Así logró esquivar la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros. Fue condenada a una pena de 3 años de prisión, 6 meses por cada uno de los 6 delitos. Pero la Audiencia de Barcelona sustituyó la pena de prisión por una multa de 432.000 euros, 400 euros por día. Entonces, el tribunal tuvo especialmente en cuenta como atenuante muy cualificada la reparación del daño, ya que la cantante había entregado ya a Hacienda los 14,5 millones presuntamente defraudados.